¡Eso! 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 Baila, 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 baila Si el viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor Y dale rienda a la locura Y se despierte ¿Cómo estás? me pregunto ¿Sirvió de algo esperar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Se me está cayendo el mundo Dímelo tú mi amor Ven y dímelo 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 Dime si soy yo el hombre que amas Quiero tu pasión, tu cuerpo me llama Ven y dímelo ¿Qué es esto que siento? Dímelo En este momento Dime por favor Si quizás algún día Yo logro hacerte mía No sé cómo decirte lo que siento cuando estás aquí Me faltan las palabras Y tus labios me hacen confundir Será que estoy enamorado Me miro en tus ojos y soy feliz Quizás estoy ilusionado Quería tenerte cerca de mí Ven y dímelo ¿Qué es esto que siento? Dímelo En este momento Dime si soy yo el hombre que amas Quiero tu pasión, tu cuerpo me llama Ven y dímelo ¿Qué es esto que siento? Dímelo Dímelo En este momento Dime por favor Si quizás algún día Yo logro hacerte mía